Está más que complicado, digamos. Los números hablan de solos. Acá los números hablan por sí solos. Un mes atrás, para que nos entendamos, un mes atrás teníamos 7 personas fallecidas por coronavirus al 13 de septiembre. Hoy tenemos 550. Un mes atrás teníamos 1.400 casos de personas positivas. Hoy tenemos 40.000. Entonces, es una situación complicada en un mes cambió completamente la situación. Hasta hace un mes atrás parecía que no iba a haber un rebrote, por así decirlo. Y, sin embargo, sí. ¿Cómo están atravesando esta segunda ola? ¿Hay nuevas restricciones? Se empezaron a tomar nuevas restricciones de 20 días a esta parte. Lo que hicieron distinto esta vez fue separar por zona. No cerrar completamente todo el país, como hicieron a marzo, que acá estuvimos cerrados. Marzo, abril, recién a mayo, empezaron a abrirse algunas actividades. Esta vez cerraron por regiones, por las regiones que más complicadas están, nosotros, pero cambian de dos o tres días, cambian las regiones. Dejaron abierto, por lo menos por ahora, todo lo que es la parte productiva, las empresas. Bien. ¿Cómo está la situación en los hospitales? Completamente saturada. Los hospitales empezaron de 15 días a esta parte a transferir pacientes a otros lugares, a otras regiones de Italia. Por el momento, no se llegó a transferir al exterior. En la primera fase, sí, muchas personas las llevaban a Alemania, por ejemplo. ¿Por qué pensás que se dio este segundo rebrote? Fundamentalmente, cuando sacaron luego la obligación de usar el barrijo. Acá, a julio, se sacó la obligación de usar el barrijo en lugares abiertos. Solo que la gente no lo usaba tampoco en los lugares cerrados. El abrir todo para que la gente se fuera de vacaciones. Se juntaron muchas personas en la playa, abrieron otra vez todo lo que se llama las discotecas. La gente más joven no tenía miedo, porque en la primera fase, la mayor cantidad de personas que murieron fueron personas grandes, personas de 70 años para arriba. En esta segunda fase, se están contagiando muchas personas jóvenes. Guillermina, ¿qué se dice de la vacuna en Italia? Están hablando de que las primeras dosis llegarían a mitad de enero. Hay varias vacunas en desarrollo. Por eso te pregunto esto. La República Argentina se garantizaron ya, o el gobierno anunció que se van a garantizar dosis de la vacuna rusa, y también, por otra parte, de la vacuna de Oxford. No, acá no se habla de la vacuna rusa, en el sentido que no dijeron que compraron dosis de la vacuna rusa. Acá decide mucho la comunidad europea. La comunidad europea es la que compró las dosis para los diversos estados miembros. Y lo que se habla es que es la producida por la Pfizer.